...que vivían en Maladera. Estaban tristes y muy, muy hambrientos. Estamos muy, muy, muy tristes y hambrientos. ¡Hambrientos! Estaban tristes y hambrientos porque se habían comido todos los dulces en la colina. Pero al otro lado de la colina, a través del puente, había muchos dulces para comer. ¡Tenemos ir allá! ¡No me gustan los dulces de la colina! ¿Pero qué onda con ese grande y apestoso y feo duende que vive debajo del puente? Él tiene un gran apetito y a él encanta la carne de kiwi. Tal vez él no está. Tal vez está visitando a su mamá. ¡Ah, sí! Está visitando a su mamá. ¡Vamos a cruzar el puente! Pequeño, tú cruza el puente primero. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque tú estás pequeño y muy flaco. Mírate nomás, hermano. Si tú no logras llegar al otro lado de la colina primero, no sé qué pasaría. No quiero ni pensar en eso. Tienes razón, hermano, iré primero. Y cuando logre llegar ahí a todos esos árboles de dulces, estaré pensando solamente en ustedes dos, mientras yo como y como y como dulces. ¡Adiós! El pequeño kiwi caminaba sobre el puente cuando de pronto... ¿Quién está cruzando mi puente? Soy yo, la kiwi más pequeña. Yo te comeré. ¡No, no, no me comas! Soy pequeño, flaco y desnutrido. Y no tengo un rico sabor. Por favor, espera a mi hermana grande. Ella es sabrosa y jugosa. Ella vendrá en un minuto. Espérale, por favor. Tienes razón. Tienes razón. Tú eres apenas un aperitivo. Prefiero tener una kiwi jugosa sabrosa. Te puede ir. ¡Gracias, gracias! Después, la kiwi mediana decidió que ella debería ir a través del puente. Todo debe de estar bien. Mi pequeño hermano está, come y come dulces. Será mejor llegar allá antes de que él se coma todos los dulces. ¡¿Quién está cruzando mi puente?! Soy yo, el kiwi mediano. ¡Te he estado esperando! ¡Te voy a comer! ¡No, no me comas! Estoy apenas lativo y mediano. ¡Te espera mi hermano mayor! Tomás pase uno. ¡Él es mucho, mucho más grande que yo! ¡Piénsalo bien! ¿Tú te querrías conformar con el segundo lugar? ¡Por supuesto que no! ¡Te espera mi hermano grande! ¡Enorme, blandito y delicioso! ¡Porfas! ¿Qué? ¿Más grande que tú? Mmm... Entonces, lo espere. Tienes razón, merezco lo mejor. ¡Sí puede ser! ¡Gracias! ¡Mira nomás! Mi hermano y hermana están comiendo muchos dulces allá. El tonto duende debe de estar visitando a su mamá. Creo que cruzaré el puente y me desumiré. ¡¿Quién está cruzando mi puente?! ¡Ah! Soy yo, el kiwi grande. ¡Te he estado esperando! ¡Yo te comeré para mi cena! ¡No! ¡No lo creo! ¡Una, dos, tres! Yo no seré la cena de nadie. Ahora es hora para que me reúna con mi familia y me coma unos ricos dulces. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bravo! ¡No! Gracias.